oro oro televisión llanera te invita a participar con tu familia en el concurso de disfraces este 31 de octubre celebra con nosotros prepárate bases del concurso enviar información a la línea whatsapp 3 10 2 95 41 04 datos personales enviar vídeo de 30 segundos con la presentación del disfraz nombre edad número de teléfono dirección de residencia descripción del disfraz materiales de elaboración enviar vídeo en posición horizontal halloween concursos de disfraces 2020 inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre premios especiales no te lo puedes perder información al 3 10 2 95 41 04 televisión llanera y mica